Denuncian irregularidades en el Club Policial de la Almudena. La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos investiga por estas horas irregularidades administrativas en el Club Almudena Policial. La denuncia fue radicada por el comisario José Quiroga, quien había sido designado como encargado del predio el pasado 23 de noviembre. Quiroga denunció que el salón de usos múltiples era explotado para fines de recaudación sin tener la habilitación de la Municipalidad de Salta. Sobre los recursos humanos había incongruencias respecto a los horarios de servicio. Se trata de efectivos policiales que figuraban trabajando en el lugar, pero físicamente no estaban en el mismo. Recordó que a través del Festival Azul se recaudó dinero para construir una pileta de natación en el predio. Sin embargo, nunca se llevó a cabo la obra y los ladrillos y hierros quedaron apilados en desuso. Comuniqué estas anomalías a mis superiores y solo recibí silencio. Lamentó el comisario, quien luego agregó que por esta denuncia fue trasladado a la comisaría número 12. Lo cierto es que la denuncia llegó hasta el subjefe de la policía por supuestos manejos irregulares en el club. Así lo dio a entender el comisario José Vicente Quiroga, administrador del club, Almudena Policial o ex administrador del club, quien denunció ante la Fiscalía al subjefe de la Fuerza Provincial, Gabriel Horacio Gallardo, por supuestos manejos irregulares en el club social y deportivo de la institución. Entre otras cosas, Quiroga asegura que observó que en el predio hay obras en construcción y del lugar se retiraba material sin conocer el paradero destino. Así sucedió con 27.000 ladrillos, que ejemplificó Quiroga, que fueron retirados del lugar sin explicación alguna. De acuerdo a la denuncia, en el club ingresa mucho dinero y hay un manejo discrecional del mismo respecto de la institución. Aseguran que hay 6.000 efectivos que pagan una cuota mensual que va de los 100 a los 300 pesos para acceder a los beneficios. Además, el efectivo que se inscriba como socio goza del beneficio de un día de vacaciones al mes. También el club tiene otro ingreso que viene por el alquiler del salón para eventos como también por el alquiler de las canchas. Lo manifestamos. En el predio hay un proyecto para una pileta de natación donde se hace figurar dinero justificando obras que en realidad realiza el gobierno de la provincia, pero según el denunciante Quiroga hay mucha discrecionalidad sobre la cuestión. En la denuncia, Quiroga pide que se investigue hasta dónde llega todo esto, ya que las responsabilidades, según a su entender, llegan hasta el subjefe Gabriel Horacio Gallardo. El denunciante aseguró que resolvió acudir a Fiscalía ya que sus superiores no le prestaron atención mientras el área de asuntos internos de la policía jamás avanzó en nada. Por estas horas la Fiscalía investiga irregularidades en el Club Policial La Almudena.